El día del amor y la amistad. Tenemos una mañana fresca, pero ¿qué cree? No solo los corazones de la comarca lagunera se van a calentar el día de hoy. También las temperaturas, porque esta semana vamos a tener hasta 31 grados y vamos a estar amaneciendo entre 14 y 15 grados. Déjeme decirle que ya está un poquito mejor a lo que estábamos acostumbrados. Por lo pronto tenemos condiciones mayormente despejadas en esta jornada. El viento ligero continúa en nuestra región y también los termómetros se alzarán poco a poco esta semana. Ya tendremos máximas que se van a alzar hasta los 21 grados, condiciones mayormente despejadas. Iniciamos con 4 grados en el termómetro, la sensación térmica de 3. ¿Por qué? Porque tenemos viento ligero presente y además tenemos una humedad que es un tanto elevada para la comarca lagunera. ¿Qué va a pasar también para los siguientes tres días? Fíjese bien, tenemos termómetros de hasta 31 grados, le decía, mínimas que van a estar el día de mañana en 6 grados. Pero para el día miércoles 14 grados a la máxima mínima, perdón, máximas que van a estar a los 31 grados. Por aquí, mire, yo me equivoqué, vamos a tener el día jueves mínimas que van a estar entre los 16, 17 grados y máximas que se van a alzar hasta los 29 grados con condiciones parcialmente nubladas. Le decía, la humedad en estos momentos para la comarca lagunera un tanto elevada en los 39%, perdón. Tenemos también viento presente en los 6 kilómetros por hora, viento que se va a hacer presente durante toda la jornada de manera muy ligera y esto va a hacer que la sensación térmica sea incluso menor. Así que hay que prevenirse si usted tiene alergias porque el viento, aunque no son necesariamente tolvaneras, sí se va a sentir en nuestra región. ¿Qué va a pasar en la mayoría de los municipios de la comarca lagunera? Acompáñenme a ver y es que tenemos presentes termómetros de hasta 24 grados, por ahí tenemos mínimas que están incluso en un grado que ya se presentaron, pero seguiremos atentos. ¿Por qué? Porque ya se viene el contraste meteorológico, las máximas esta semana van a alzarse hasta los 29, 31 grados. Para el día de hoy también tenemos hasta 23 grados para la mayoría de los municipios de nuestra región, por ahí para Francisqui Madero y San Pedro, ya sabe que es un poquito más fresco y esto hay que tomarlo en consideración. ¿Qué está pasando en la imagen de satélite? Tenemos actividad, tenemos una masa de aire frío que se mantiene presente y esto hace que tengamos un refrescamiento para hoy y para el día de mañana en la mañana, pero ojo, porque a partir del miércoles los termómetros se empiezan a alzar también en la mañana, así que mañana tendremos hasta 29 grados, pero las temperaturas más agradables por la mañana se vienen hasta el día miércoles. Y la luna, la luna es cada vez más grande, se renueva, tenemos una jibosa creciente y un ocaso que se va a estar dando a las 6.48 de la noche. Seguimos compartiendo sonrisas a través de redes sociales arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok.